El venezolano David Yáñez Pacheco iba por el kilómetro 15 de los 21 de la competencia cuando los organizadores informaron del accidente en la carrera que atraviesa la capital costarricense de este a oeste. A través de un comunicado, la organización de la MEDE Maratón San José informó que se tomaron todas las medidas de seguridad y que cuentan con un riguroso protocolo, pero que hay cosas que no pueden controlar, al tiempo que lamentaron el fallecimiento del atleta y se solidarizan con la familia, amigos, seres queridos y toda la comunidad de atletas costarricense y venezolana. El conductor responsable del atropello burló el sistema de seguridad de la competencia y evadió la barrera de seguridad antes de arrollar al corredor, según confirmó la policía de tránsito, que detuvo al motorista menos de un kilómetro después del lugar del accidente cuando intentaba darse a la fuga. Las autoridades le practicaron la alcoholemia, que resultó positiva. El atleta venezolano murió en el hospital Calderón Guardia de San José. La policía judicial confirmó el deceso y llevó el cuerpo a la medicatura forense. Yáñez Pacheco planeaba utilizar el dinero que era otorgado al ganador para enviarlo a sus familiares en Venezuela. El conductor, de apellido Blandón, sospechoso de atropellar y matar al atleta venezolano durante la media maratón de San José, fue dejado en libertad. El conductor, de 26 años, le impusieron varias medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva. Dentro de dichas medidas se encuentra el firmar cada 15 días y mantener un domicilio fijo. La media maratón contó con la presencia de 19 oficiales de la policía de tránsito, 4 unidades de soporte avanzado por cualquier emergencia médica cada 5 kilómetros y un jefe de seguridad en esta misma distancia.